Seguimos desayudando en el mismo lugar, ¿no? Seguimos en Colonia. Colonia del Sacramento nos tiene atrapados Bueno, llegamos Y ahora estamos acomodando todo para ir a recorrer la ciudad Buen día la alegría Buen día la razón Pasaron cosas y seguramente el próximo video sea nuestro último video en Uruguay ¿Está en 05? ¿Está en 05? ¿Podés responder? ¿Está en 05? Bienvenidas a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo en Uruguay Ya hemos perdido la cuenta de cuantos episodios vamos Debe ir como por el 18, 19, hace un montón Nos estamos yendo de Colonia, la verdad Después de la Paloma, Colonia de Sacramento Después de la Paloma haber sido la parada más larga hace una semana En realidad anterior les estuvimos mostrando lo hermoso que es este lugar y cuanta historia que tiene Y ahora nos vamos hacia otro destino muy recomendable de conocer acá muy cerquita que es la Plaza de Toros Así que allá vamos Acá estamos yendo por la Rambla de Colonia del Sacramento la verdad que es muy linda está entre comillas por decir lejos de donde estábamos nosotros así que no la habíamos recorrido nosotros estábamos bien ubicados ahí sobre el puerto de Yates en el barrio histórico y estuvimos de 10 ahí para prepararlo Estamos en la zona real de San Carlos Esto está en las afueras de Colonia a unos 4 kilómetros más o menos de donde nosotros hemos estado en el barrio histórico y desde acá las tropas españolas pusieron sitio a las tropas portuguesas en el año 1761 Años más tarde en 1910 se inaugura la Plaza de Toros Real San Carlos que es donde nos encontramos en este momento que como bien dice su nombre fue construida con el objetivo de tener corridas de toros Hubieron muchas corridas de toros y luego fueron canceladas prohibidas por el presidente de ese entonces en Uruguay en el año 1912 Sin embargo, siguieron ocurriendo corridas de manera clandestina Sin embargo, con el correr de los años como estas corridas ya no estaban permitidas esto fue entrando en decadencia se empezó a usar la plaza con otros fines pero en el año 1943 cesó todo desde 1943 hasta el año 2019 acá no pasó más nada y se decide en 2019 poner en valor este lugar y fue inaugurado en el año 2021 hace muy poquito y hoy en día es un lugar que se usa para espectáculos A menos que vengas a un espectáculo si quieres conocer la Plaza de Toros solo se puede conocer mediante visitas guiadas y acá vamos a dejar los horarios y los días en los que se puede realizar y tiene un costo de 170 pesos uruguayos por persona Ingresamos a hacer la visita guiada en la Plaza de Toros y acá la información que encontramos dice que fueron 32 las corridas oficiales así que nos da una diferencia con las 8 corridas oficiales que les habíamos contado recién atrás como se puede ver hay una parte que ya está restaurada que es la que hoy en día se está usando para los espectáculos pero la otra mitad todavía no nos contaban recién que la van a estar restaurando pero no para poder subir sino por lo menos para poder recorrer por la parte de abajo de las gradas caminar sin tener ningún peligro de derrumbe Bueno, nos vamos de la Plaza de Toros se está poniendo re frío, ¿no? creo que no caemos todavía en que ya estamos en mayo y bueno, Santi andaba de hecho de pantalón corto hasta hoy pero hace frío está refresco la verdad es que no hay demasiado para ver se ve casi lo mismo que desde afuera está bueno que podés ver el interior las gradas de adentro hay dos museos muy chiquitos pero yo creo que lo más impactante es venir a ver la obra desde afuera seguimos desayunando en el mismo lugar, ¿no? seguimos en colonia colonia del sacramento nos tiene atrapados al final ayer nos íbamos a ir después de visitar la Plaza de Toros pero se hizo tarde se estaba haciendo de noche más vale viejo conocido que malo por conocer nos vinimos al puerto de nuevo pero bueno, esperamos que hoy sea el último desayuno y arranquemos Acabamos de desviarnos de la ruta para visitar el Parque Anchorena se hacen visitas guiadas los días jueves, viernes, sábados y domingos a las 10 y a las 14.30 horas pero hay que hacer una reserva previa bueno, llegamos entramos corriendo y estaba el colectivo a punto de salir ni sabíamos que era el colectivo así que nos está ahí esperando muy buena onda la señora vale 50 pesos nos dijo después paga la vuelta todos vamos, vamos que se va el colectivo así que vamos corriendo la casa a la que siempre llamaron el palacio se construyó en dos etapas es una construcción que tiene características arquitectónicas de dos estilos que estaban muy de moda para finales de 1800 y principios de 1900 como fue el estilo Tudor y el estilo Normando ¿Para qué condizó la torre? fue la solución a dos inconvenientes o dos problemas que a Anchorena se le habían presentado uno, la distribución de agua potable en la parte superior en lo que nosotros hablamos de cúpula solucionó su segundo inconveniente a lo que necesitaba identificar a kilómetros de distancia la desembocadura de San Juan ¿Qué tal la visita? la verdad que me gustó mucho venía con expectativa baja sale 50 pesos una duración de dos horas la verdad que está re bueno vas recorriendo todo lo que es el parque son 500 hectáreas obviamente no recorres las 500 hectáreas pero recorres un montón en colectivo con la guía la verdad es que me gustó mucho una buena opción y el tema de que las visitas se hacen con reservas es por el tema del colectivo digamos entonces tiene capacidad limitada por eso está bueno que puedan hacer la reserva antes de poder venir acá todo muy lindo llegamos al parque corriendo nos llevamos a la excursión pero no nos podemos contar a ustedes quién fue Arón de Anchorena fue un argentino de una acaudalada familia porteña que nació en el año 1877 tuvo muchas cosas hay mucha historia en la Argentina en la Patagonia en aquel entonces anduvo por la isla Victoria cuando no existían todavía el tren ni nada logró que el estado argentino le diera la posibilidad de hacer usufructo de la isla Victoria pero bueno eso después ya desistió es una persona que estuvo muy vinculada con lo que fue la aviación uno de los mayores hitos fue que en el año 1907 junto con Jorge Newbery se suben en un globo aerostático llamado Pampero y cruzan el río de la plata y llegan acá a las tierras uruguayas y acá conoce toda esta zona que después él se iba a quedar y iba a hacer toda su vida hasta su muerte otro dato que me fue curioso y me llamó la atención fue que dos años antes en 1905 voló con Santos Dumont que cuando estuvimos recorriendo Brasil les contábamos que fue una persona súper importante en lo que es la historia de la aviación una de las cosas que más me gusta de nuestro viaje es todo lo que vamos conociendo y poder ir relacionando estos hechos en diferentes países la cosa es que después de haber volado en globo aerostático su madre le anticipa su herencia una parte de su herencia y con ese dinero él se compra 11.000 hectáreas acá en esta zona y empieza a construir todo lo que es este lugar que hoy en día se puede visitar que es impresionante contrató un paisajista introdujeron un montón de especies de árboles de flora de fauna y bueno realizó la construcción de su casa que es enorme acá vamos a compartir una foto pasa toda su vida acá hasta el año 1965 que es donde fallece y por testamento pide que sus restos queden acá que están en esta torre asimismo en el testamento establece que parte de sus tierras quería que fueran para el estado nacional uruguayo con lo cual deja esta casa esta propiedad para que sea solamente de uso para el jefe de estado de Uruguay por eso también se conoce el parque ancho arena como la residencia de descanso del presidente Uruguay y miren con esta hermosa arboleda que nos recibe Carmelo pleno Antonio miren lo que es esta arboleda nos vinimos hacia un lugar que se llama parque de pinos acá había un punto de Ayobarlander marcado así que vamos a ver si paramos acá acá hay una playa si no me equivoco este lugar se llama Playa Seré ese es el cartel que habíamos visto en la ruta está re lindo acá y todo al frente les vamos a mostrar hay un montón de pasadores se ve re lindo como para para pasar el día y seguimos recorriendo buscando algún lugar para parar acá nos encontramos con el cartel de Carmelo re lindo esto encima no hay viento está calmo la playa y un montón de montonesadores árboles banquitos está re lindo acá como para para pasar el día nosotros a diferencia de cualquier persona que pueda llegar a buscar sombra para su vehículo si o si tenemos que buscar sol para aprovechar y más que nada ahora en el otoño que tenemos muchas menos horas de sol y pasa lejos entonces en el día no cargan tanto los paneles así que bueno dejamos la camioneta al sol y vamos a preparar algo para comer con que nos va a sorprender el cocinero que siempre saca algo de la galera vamos a ver que hay che una torta vamos que rico vamos a hacer una tarta de atún teníamos cebolla pimiento puerro huevo queso tomate así que va a salir completito ya está la tarta en el fuego estas son las cosas que admiro de este chico que en media hora pero la practicidad y la velocidad que tiene yo te admiro vamos a ver la tarta de atún la tarta de atún la tarta de atún llevamos dos días acá en carmelo vinimos queríamos que íbamos a entrar a almorzar y nos íbamos a ir se nos hizo tarde nos quedamos un día más nos pusimos a trabajar se volvió a hacer de noche así que dormimos dos noches acá espectacular y ahora estamos acomodando todo para ir a recorrer la ciudad buen día la alegría buen día la razón arrancamos con solcito fijo con solcito fijo a pleno estamos todavía no entramos a la ciudad porque nos desviamos antes de entrar estamos acá en el balneario así que nos vamos para la ciudad y acá estamos pasando por el puente de carmelo es un puente giratorio que es movido a tracción humana y dice que es el primer puente en uruguay así el de los primeros en sudamérica a ser movido por tracción humana ¿verdad? ¿para qué entran los barcos? ¿los barcos? ¿los barcos? ¿si? el puente tiene tres pilares en ese del medio no se llega a ver pero hay una cremallera que es lo que gira y apoyan los dos pilares estos del costado ahora vamos a ir para arriba a ver si se ve algo más ¡Santi! es que vienen muchos autos y quiero ver que hay en esa tapita porque ahí debe estar el mecanismo para estirarlo pero vienen muchos autos intento fallido ¡Santiago viene un auto! capaz que sigue funcionando todavía tiene como unas manijas para girarlo y si, por lo que yo leía es que sigue siendo atracción humana para mí ¿si? ¿quién hay pinta que le das? acabamos de cargar combustible en carmelo pagamos 61,99 el litro de gasoil o sea de diésel común subió ahora, está subiendo una vez por mes pero bueno, acabamos de cargar un poquito por suerte no llenamos el tanque porque se vienen nuestros últimos kilómetros en Uruguay una pasadita rápida a conocer la Capilla San Roque que está cerrada, sólo abre los domingos y nos vamos para nuestro próximo vistazo ah, no podemos entrar ah, tenía muy concentrada filmando y... bueno nos han prohibido la entrada a Punta Gorda ¿2.50? no, no pasamos ni... ni a palo o sea, 2.50 no pasamos ni cerca yo igual probaría si querés bajar porque a lo mejor ponen el cartel 2.50 y tiene un poco de margen pero no es de arriesgarse, es de bajar a... che, ¿y hay alguna otra entrada? ¿estás segura que no pasa? dale dolores no llores dale vamos con el intento número 2 nos acercamos un poquito hacia Nueva Palmira y tomamos otra ruta esperemos no encontrarnos con un... ¿cómo se llama? ¿reductor de altura es? reductor de altura y esta es zona de Puerto entonces hay muchos, muchos camiones dando vuelta yo supongo que debe venir por ahí el tema de la limitación de altura pero nosotros no somos un camión señor Punta Gorda tenemos que ir a conocer ¿y está muy lejos? ¿si dejamos y vamos caminando? estábamos como a 6 kilómetros bastante Punta Gorda, 2 kilómetros a ver che, capaz que el reductor de altura es para que los camiones vengan por la ruta principal y no tomen esta ruta, este atajo que estamos tomando nosotros ¿se creen esperanza? yo tengo esperanza queda un kilómetro y medio y hay que girar bueno en el cartel decía 2 lo logramos hemos llegado a Punta Gorda así que ahora les vamos a mostrar lo que hay acá estamos en el hito del kilómetro cero en este punto comienzan a transitarse todos los kilómetros navegables del río Uruguay establecido por un tratado del año 1916 de acá para Punta del Este es todo el río de la Plata y un poquito más adelante se ve la desembocadura del río Paraná que cuando se une con el río Uruguay comienzan a formar el río de la Plata otro de los hitos que hay en este lugar es el rincón de Darwin porque Charles Darwin pasó por acá más o menos entre los años 1832 y 1833 cuando estaba haciendo su expedición del Beagle hay dos lugares que visitó acá en Uruguay uno es acá en Punta Gorda en Colonia y otro es en Claveles en el departamento hay lápiz ha sido asustada por dos perros Punta Gorda acá en Colonia y el otro Claveles en el departamento de Soriano en los estudios de Darwin dijo que los aportes que dio a la geología pasar por acá por Punta Gorda fueron muy importantes hay una escalera acá, vamos a ver con qué nos encontramos una vez que bajamos nos encontramos acá con otro cartel que dice que Darwin hizo estudios acá un estudio geológico muy importante acá se encontró la mejor exposición de la formación Camacho con restos desde hace 10 millones de años había hecho una investigación acá pero que hoy en día todo esto está cubierto por vegetación así que no se ve nada con los años hacen esta escalera por la que nosotros bajamos para que se pueda apreciar el corte transversal acá el geólogo Santi nos va a explicar algo yo estoy diciendo que la escalera únicamente la hicieron para que se vea la barranca porque decía que la barranca se cubrió de vegetación entonces no se puede apreciar los 15 metros de barranca y entonces hicieron el corte con la escalera para que se vea la barranca no es que va a haber un dinosaurio o algo acá un dinosaurio y si no hay varios porrilleros ahí así que el que quiera venir a pasar el día es un lindo lugar quisiera saber de todas estas instalaciones cuántos las usan realmente para venir a hacer actividad física y ejercicio o cuántos juegan así un ratito como nosotros cuando pasamos para mí la mayoría la usa para jugar un ratito los leemos en los comentarios ¿te cansaste? sí entre la escalera y el jueguito ¿y el qué? y el jueguito y por último acá también nos encontramos con la pirámide de Solís esto fue una obra que inauguraron en el año 1888 en honor a los navegantes que descubrieron todas estas corrientes pluviales y bueno principalmente a Juan Díaz de Solís que fue quien descubrió al río de la Plata ¿cómo sigue esta ruta piloto? quisimos entrar a Nueva Palmira por dos lugares y encontramos redactores de altura así que vamos a seguir viaje rumbo a Mercedes ya eso es un nuevo departamento así que vamos a uno nuevo hemos llegado a Mercedes ya estamos en otro departamento bueno ni bien salimos ahí de Nueva Palmira ya entramos en Soriano yo tengo un hambre yo también, mucho vamos a buscar un lugarcito para encontrar ya encontramos ahí un punto en Ioverlander estamos a dos kilómetros así que estamos yendo hacia allá y había varios lugares marcados ahí como para dormir, para parar ¿estás a Argentina allá? ¿o no? no ¿estás ansioso? por llegar a Argentina por volver a Argentina sí, medio cosita ya está tan cerquita este río separa el departamento de Soriano con el departamento de Río Negro y ese es el Río Negro está hermosa esta zona hay un montón de lugar al aire libre para venir de Motorhome para pasar el día mucha gente ahí pescando este fue el lugar que encontramos para parar Televista re linda esta es la Rambla de Mercedes nos habíamos quedado sin agua así que hoy cuando fuimos a la estación de servicio cargamos agua me puse a lavar los platos y no pude filmar la preparación del chef pero se me estaba haciendo agua a la boca mientras yo lavaba los platos y él cocinaba el platos se llama cocinando con todo lo que queda en la heladera tiene una base de zucchini, tomate, huevo, queso, orégano y yemillas tiene una pinta tremenda y después de haber almorzado y se nos pasó la tarde acá en Mercedes vamos a volver a la ruta y seguimos viaje nos vamos hacia la frontera porque pasaron cosas y seguramente el próximo video sea nuestro último video en Uruguay así que activa la campanita para no perderte los próximos videos y ver como sigue esta comida matata por el mundo nos estamos arrimando para la frontera nos vamos a la Argentina nos vamos a otro país cruzaremos la Argentina por otro lado los bienes que llevamos son nuestros